Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Voy a compartir con ustedes esta brevísima oración antes de comer para dar gracias por el pan nuestro de cada día que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en la bellísima oración del Padre Nuestro a pedirlo todos los días. Porque pidiéndolo con humildad, trabajando con honestidad, con honradez, con disciplina, con sacrificio, Dios nos lo va a dar. Oración antes de comer. Te damos gracias Señor por estos alimentos que recibimos de tu infinita bondad. Danos trabajo para merecerlos. Salud para disfrutarlos. La salud que la perdemos muy muy rápido y que cuando la tenemos no nos damos cuenta del tesoro que tenemos. Salud física, mental y espiritual. Y amor para compartirlos. Amor, el amor que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Amor, el amor que es amar a Dios sobre todas las cosas con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestra mente, con toda nuestra mente. Y amar al prójimo como a ti mismo. Amor, hermanos, 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 en la fe que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía, nunca dragón, sit mi lux. Amén. Buen provecho.